Bueno, vámonos. No sé qué me pasa últimamente. Nodos hechos. De picada de carne y artillería. Chilemente nos dejen entrar y nos tiran la artillería. A ver, joder. ¡Saluda a tu madre! ¡Mi puta vida el árbol, tío, que me ha matado! ¡Patton, Patton, por debajo! ¡Patton, por debajo! ¡Patton, por debajo! ¡Patton, por debajo! Mike, Mike, escudar a Mike. N, N, negat. Vale. Voy. Uh, me cargué uno. Vete conmigo ahora cuando pueda ser. Sí, mira. El norte está muy hijo. Me van a quitar los pies. Tenemos más detrás ya. Seguimos. Vamos. Rebeta nuestro Sherman del norte. Hecho. ¿No fue nada aquí? Te has cargado uno con la granada Creo que tienen ahí un opi Me han matado casi por la espalda ¿Tienes algo? Te han cargado dudes delante Salgo con satchel Salimos en 10 segundos Me han matado justo Voy a salir y voy a poner una satchel Seguramente en el suelo Vale He visto la MG Muerto el D MG aquí Tenéis MG de Zenith Cuidado, MG en frente tuya En los troncos Con vosotros Tengo a Garry, tengo a Garry Marca, marca, marca Vale ¿Lo quitas? Quítalo Quitándolo Quitándolo, quitándolo, quitándolo No, me han matado, me han matado Salgo defensa Pero no hay rechazos, tío, pasa Me cambio a... Me cambio a ninguno Voy con tíguera, no vuelo Será defensa, será defensa Quiero lanzarme por el Garry No, no, están campeando el Garry Eliminado el Garry Me voy Disparo una FG No voy a hacer con ninguno Ahora vuelvo Y venían por debajo también Encima del bunker Ya se ha quitado, puede ser que haya sido un flanqueo Disparan J, tienes uno al lado Lo he dicho Por 72 también Paso ataque Vale 40, chico, chico 70 y tanto Me han volado Desde el bunker Han repuesto Garicova Opi, perdón Dime, chico, dime Acho, prepárate Estás muerto A la que mueras Al opi de dos Vale Ojo de puta Tío, que campero de mierda El tío está en la trinchera, ¿vale? Lo he matado, el tío Yo ya me he ido, ¿eh? Luego otro más Sin problema Hay un opi ahí, ¿eh? Venga Venga Opi rojo Ojo, es del sur, ¿eh? Han quitado el opi Han quitado el opi Cuarto He matado al tío que ha quitado el opi Ha tirado en gala desde arriba Hay un AMG ya Vale, intentad de atreverme los de infantería La marca de infantería que os he puesto Intentad de dispararles No lo veo, no lo veo Que se giren hacia vosotros Voy, voy, voy Disparad al aire Disparad al aire, aunque sea Disparadme En este bunker Hay dos tíos tumbados Vale Vale, muerto Perdemos, ¿eh, Ruiz? Sí Hay que ir para el sur Vienen de frente Vienen por D7 Sí, del norte también Venían dos Sí, del flanco izquierdo, ¿eh? Cuidado No la veo, ese AMG Me está tirando una AMG desde el punto He visto la Recon Vale, lo he matado, la Recon con Pepo No habrán visto que la venga, la muerte AMG conmigo AMG conmigo AMG conmigo Ahí, la AMG Tocada No creo que muerta Ya está ahí Yo me quedo yo con el OPI adelantado Yo no sé cómo explicar que soy un solo tío Pero bueno No se lo voy a explicar otra vez Pero es que no es que sea un solo tío Tienes que matar a la gente de frente No puedes estar con la gente en el OPI Sí, sí, estoy en C7, México Ya, pues vete a la frente Vete a la frente Vete a la rueda Déjalo Vuelve, carlo Vienen, 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 eh Para arriba Sí, desde arriba, viene No estoy bueno, no puedo hacer cuanto más Muerto Vamos a perder la grid de Charlie 6 Lo tienen campeado Me tiran granada aquí, Gico Vamos a chiar granada Me van a follar He quitado un OPI Es que has puesto el OPI al lado de un OPI, cabrón Me han matado ¿Dónde? Eh, yendo a dirección al punto Pues el OPI no estaba ahí cuando lo... Era una MG, o sea que estaba estático ahí como una rata Uno muerto No creo que haya visto el OPI Voy a ir por el norte F7, ha hecho un Panther avanzando Va tocado con bazo Joder, ahora que no tengo pepo Me cago en Dios Metas ahí presión Por donde más es donde me he matizado, eh Cuidado Ya, ya, me he cargado dos aquí Me he fallado otro OPI, 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 OPI MG muerta Ahí tengo una en prima Voy a bajar abajo, tengo que bajar un poco abajo Están subiendo desde ahí Los tengo aquí Me ha abatido Está en dirección 302 Estoy abajo Y me he cazado un par de ticos que te he dicho Y están... Aquí tienen algo, eh Hijo de puta ¡Al lado! Buenas ¿De dónde coño vienen estos? ¡Vámonos, pero! ¡Corre! ¡Corran! ¡Qué susto! ¿De dónde coño han venido esos tíos? ¿Tengo gente? ¡Venta por... Sí Venga ya, tío Ya fuma todo Me cago en su puta, tío Dirección 20, norte ¿Uno fuera? ¿Han venido por el norte? Van para Lopi Sí, sí, sí A Lopi lo he visto, lo he visto Nada, lo perdemos esto, eh No tomas por culo ¡Qué pilar que había miradores! Ya Poderolos no han peces de puta madre Es que este equipo no... Nosotros, nuestros grandes No sabemos No aguanto Ya, pues bueno Está, aprender Hostia, que hemos llegado hasta dónde hemos llegado, tío No, no, si, no lo anoto No, no, si, no lo anoto No, no, si, no lo anoto Nah, GG Se desciende Se desciende, no, listo Cuidado que hay un AMG Cuidado que hay un AMG por 100 Localízamela Vale, 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 voy, voy, voy Giko, Giko Marca un Garry, marca Garry Hay un Garry, hay un Garry Hay un Garry Scores por aquí, eh Buena, buena, buena Pero hay gente, hay gente ¿Qué? Che, en la casa Vale, ¿qué hay? Hay uno, un tío, un tío Que me ha matado Que me ha matado Me da, me da, me da, me da No Leia Me da, me da, me da por lo de antes tengo mucha gente cerca escucho los carcazos por todos lados tienen aquí suministros si he matado al sniper tienen gary gary en mi cuerpo gary estoy mirando pero no los veo me he cargado uno aquí yo estaba viniendo de borde de mapa y me habéis disparado de la izquierda me disparan Alex, no se si lo escucho tengo gente van hacia el opi tirado, tirado red con derecha disparado red con derecha por ahí gico la red con fuera vale, vale, en mi cuerpo hay opi creo opi, si, 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 llevamos un buen rato peleando donde ha muerto jesús vale, el opi de la red con fuera opi de la red con fuera gico si, 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 lo tengo que tener al lado, ¿no? aquí hay una marca de gary ahí es, es ahí me han matado su puta madre otra vez la red con muerta en el mismo lado no ha llegado por el opi 200 metros muerto, muerto, muerto cuidado que puede haber otro más vale has salido para allí has salido para allí vale, tiro granada esa esquina me disparan por el fondo cuidado que tiene una granada porque ya la voy a quitar ni ya mira, tira aquí nada no tengo la marca de gary ¿recibe? no tengo la marca de gary me lanzo y te digo me expongo gary, ha hecho gary voy me disparan desde la casa tejado y desde la casa que tiene delante también están luchando de rechar, ¿eh? me disparan no sé de dónde exactamente desde la casa esa rota, ¿no? he matado a uno pero el otro no lo vi sí y no sé dónde hostia, un rey con enemigo ah no, coño soy aliado les daño un rey con enemigo Oye, pero si estamos haciendo frente Hombre, llega un punto en el que ya no nos caben los cojones rematos Hostia, el Recon Joder Oye, hay un punto en el que ya no nos caben Voy, 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 voy. Han desaparecido, eh. Muerta la AMG que te iba. Tirando pipas. Muertos dos. Tres. Quitao pi. Dale. Las AMG es macho. Son borralos, eh. Macho, por aquí tenían antes un Garry, ¿vale? A lo mejor la han matado. No tienen tantas. No, no hay muchas, no. Pero las que la tienen es su puta madre. Ah, chó, por aquí tienen antes un Garry, ¿vale? Me muevo un poco al sur, que me están pasando mal. Mi cuerpo, alrededor, gente. Hay un tío. Tiro granada y meto pepazo en el bunker. Un tío de trata de la roca. A la izquierda, a la izquierda de la lampada. En el pin. Creo que el Stuart lleva a Satchel. Satchel, Stuart lleva a Satchel. El Stuart lleva a Satchel. He visto como si llevara lo de la gasolina detrás y he dicho que raro. Si, si. 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 Si.